Por segunda vez esta gestión de nuestro alcalde, el doctor Ramiro Vallejo Villalba, el doctor Zenón Baptista, que viene de la ciudad de Cochabamba, de la óptica Baptista, que viene con trabajos ya realizando, recomendados por el tema del tipo de trabajo, el material, las mediciones gratuitas que realiza la población. Ya eso ha ayudado a la población en una gran magnitud, tanto lo que es el costo del lente, asimismo lo que es las recomendaciones que brinda el profesional a la población para que así, de acuerdo a las medidas, de acuerdo al material que ellos elijan, y con el combo o con el beneficio de la gestión, con el cierre de gestión, de este año, del año 2020, por la compra de dos lentes, el tercero gratis, creo que esa promoción no la da cualquier óptica, la da la que el que piensa ante su favor del pueblo en general, y pues la subalcaldía, a través del gobierno municipal, ha traído esta óptica para que así se pueda beneficiar la población, como es medición gratuita, recomendaciones, y asimismo con la compra de dos, el tercero gratis, y pues creo que los ojos es un factor muy importante para ayudar, para los quehaceres de la vida, a través de eso, su gobierno municipal brinda esa solución, para que tenga esa ayuda, como es el apoyo de los lentes. Si la población sigue solicitando que la óptica venga, vamos a tener que volver a gestionar para que en enero, y si es posible, lo más antes posible, pueda venir a realizar nuevamente las mediciones, y todo aquel que desee este beneficio de esta campaña de salud visual, que cuida su ojo.